les muestro esto es un jabón en barra el nombre es sote yo lo conseguí en una tienda mexicana solamente me costó 3 dólares y es excelente por lo tanto se los quiero recomendar les voy a estar mostrando como yo lavo todas mis esponjitas aquí pueden ver que tengo diferentes marcas yo las utilizo para la base el corrector y para sellar ambos productos la temperatura del agua que yo utilizo es tibia lo primero que hago es humedecer la barra del jabón porque yo lo que quiero es que la esponjita se deslice más fácil de igual forma también humedezco la esponjita luego deslizo la esponjita contra la barra de jabón y así como pueden ver va saliendo todo el producto para darle un poquito más de información esta barra de jabón yo la llevo utilizando aproximadamente 4 meses semanalmente lavo todas mis esponjitas y también todas mis brochas las chicas que me siguen hace tiempo saben que yo tengo muchísimas brochas y ya pueden ver que todavía le queda producto a esta barra de jabón así que les va a durar en cantidad y las dejo para que sigan viendo el demo de cómo yo lavo todas mis esponjitas y los resultados los resultados los resultados Gracias por ver el video 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 Y aquí el resultado final Como pueden ver las esponjitas quedan como nuevas Y solo te toma segundos en limpiarlas Espero que este video les haya sido útil Si no has utilizado este jabón te lo recomiendo Es super económico y hace excelente trabajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video